Música Hola que tal, 10 en punto de la mañana, hoy martes llegando hasta todos sus hogares gracias a Enlace Televisión, hoy en nuestro programa En Casa tenemos un programa super informativo para todos aquellos hombres y mujeres que quieren tener en cuenta su cuidado capilar y por supuesto también el cuidado de su cuerpo porque es muy importante combinar salud y belleza para esto tenemos dos amigas expertas, cada una en su tema una es nuestra amiga Lucelia, a la que le decimos muy buenos días buenos días Jennifer, gracias claro que sí, y a nuestra amiga Angélica muy buenos días Jennifer, muy contenta de volver a estar aquí y muy buenos días a todos nuestros televidentes que están a esta hora viéndonos en este programa super maravilloso En Casa bueno, les cuento que tenemos un tema importante y vamos a hablar acerca del cuidado del cabello esos productos que debemos utilizar para poder tener un cabello lindo que es que a mí me gusta tinturármelo, que es que me gusta hacerme la queratina que es que me gusta, pero simplemente se hacen esa clase de cosas en el cabello y después de, no tienen como ese cuidado para lucir un cabello bonito ¿qué podemos hacer? bueno Jennifer, cuento que la idea es cuidar el cabello después de un proceso químico, después de unas mechas, de unos rayitos la idea es que podamos hidratar el cabello porque en esos procesos la hidratación del cabello se va perdiendo al igual que la queratina y muchos productos naturales del cabello que está compuesto entonces la idea de nosotros es recuperarle todas aquellas propiedades que se han perdido del cabello y que pues se pueda seguir luciendo sus mechitas, su queratina, sus rayitos de una manera saludable, protegiendo la hebra capilar bueno, nosotros tenemos aquí un testimonio y yo he visto a Angélica en sus redes sociales ella muy orgullosa, mostrando su cabello negro, super bien, cuidadito ¿hace cuánto está utilizando los productos? sí, llevo desde abril, desde abril, sí, desde abril que nos contactamos y Lucy de verdad que ha sido súper, una persona de verdad, gracias a Dios muy, muy, me gusta porque es muy pendiente o sea, no te vende el producto pero no, ella está pendiente a cómo te ha ido si necesitas que te haga la demostración, te lo hace, va a tu casa y con toda la movilidad te hace la demostración y tú quedas, te dice, uy no, guau y la primera lavada que tú te haces en el pelo, él actúa él actúa, no es otros tratamientos que uno después, después no porque yo venía de tinturarme el pelo de cambiármelo de color, de mono, mi pelo ya estaba, que no aguantaba más y hasta que yo dije, veo a Lucy y dije, uy no, estos productos deben ser geniales y nos pusimos una cita y sí, efectivamente, pasó espectacular lo que tenía que pasar y ahorita, desde no enamorada, yo no puedo vivir sin esos productos porque es que me ha cambiado de verdad bastante mi cabello bueno, Lucy, ¿qué podemos encontrar dentro de los productos que tenemos? vamos a hablar así, inicialmente, porque a lo largo del programa vamos a estar contándolos todos vamos a contar inicialmente así ¿por dónde empezamos? a cuidarnos el cabello primero ubicándonos por la página, belleza online o por whatsapp, también me pueden ubicar entonces, bueno Jennifer, lo primero que vamos a hacer es vamos a utilizar el champú este champú viene a base de ingredientes naturales o sea que el producto es casi, diríamos que natural pero como tiene fragancia, pues no podemos decir que es 100% pero sí los ingredientes, el coco, el argán, la cebolla, el ajo, la moringa entonces, vamos a iniciar con el champú el champú, vamos a aplicarlo y él hace una limpieza profunda del folicopiloso ¿qué sucede ahí? cuando hacemos una limpieza de ese folicopiloso, él va a poder recibir oxigenación, la suciedad, el sudor, el sebum que se produce naturalmente, él lo limpia entonces su cabello va a quedar perfecto para aplicarle nuestra mascarilla entonces esta mascarilla está a base de argán y es una mascarilla súper, súper deliciosa huele muy bien y usted, cuando se la está aplicando, usted enseguida empieza a notar cómo el cabello empieza a absorber los nutrientes porque eso es lo que más nos enfocamos que el cabello debe ser hidratado y más nosotras acá en Barranca Bermeja que estamos expuestas a la contaminación los rayos del sol entonces eso hace que el cabello aún esté más deshidratado entonces lo que vamos a hacer es hidratarlo hasta ahí vamos bueno, entonces primero el champú y luego la mascarilla para que todos tengamos en cuenta esta línea de champús ¿de dónde viene? ¿por qué escoge usted precisamente esta línea? bueno Jennifer, aquí debo confesarlo que Dios fue el que me guió a esos productos son nacionales, son de una empresa 100% colombiana están en Medellín y hice el contacto directamente con la empresa primero pues los probé, probé también y con mis hijas, tengo dos hijas con cabellos diferentes la una es mona y la otra es cabello oscuro entonces las probé con ellas y la verdad es que aunque ellas no tienen procedimientos químicos comprobé que también son muy efectivos por la cantidad de nutrientes que tiene el cabello bueno, entonces aparte de traer una muy buena marca en Barranca Bermeja también estamos apoyando a los colombianos sí señora, así es Jennifer bueno, yo quiero contarles a todos ustedes que ahorita vamos a seguir hablando de todos estos productos espectaculares además de un club que abrió puertas aquí en Barranca ya Angélica, ella venía retomando con sus clientes ella los invitaba, ellos estaban ahí pendientes de los productos consumiendo, pero ya tenemos un sitio específico en donde llegar y hacer hasta nuestra tertulia entonces ahorita yo les voy a contar un poquito de qué se trata porque por ahora los voy a invitar a que conozcan Proyectos Tours una empresa barranqueña que los lleva por cualquier parte del mundo en esta nueva temporada desconectate con los planes que Proyectos Tours trae para ti Santa Marta Cartagena Cabo de la Vela Toluco Veñas El Cafetero y Voyacá comunícate con una de nuestras asesoras para más información vive las vacaciones de otra manera porque esta temporada venimos con toda con Proyectos Tours ¡Lleven a vacaciones de otra manera! Momento de la pausa y ya regresamos aquí en casa Vital Centro de Estética armoniza tu cuerpo y tu mente somos especialistas en pestañas pelo a pelo ubícanos en la calle 49A número 1129 del Barrio Colombia aparta tu cita al 313-461-2919 Vital Centro de Estética Mister Dot Comidas Rápidas estamos ubicados en la calle 22 número 45A12 Barrio Iscredial domicilios al 317-335-9482 atendemos de 6pm a 11pm saca la mejor versión de ti en Zona Training 36 más que un jean, una familia estamos ubicados en la avenida 36 frente a la escultura del indio pipatón Regresa Feria La 60 más recargada que nunca las mejores tiendas de la ciudad reunidas en un solo lugar diagonal a la entrada número 1 del Centro Comercial San Silvestre este sábado 29 de julio de 10 de la mañana a 9 de la noche y domingo 30 de julio de 10 de la mañana a 7 de la noche los esperamos con muchas sorpresas y grandes descuentos no te lo pierdas hola, hoy les tenemos una super invitación a todos nuestros clientes y seguidores de la ciudad de Barranca Bermeja en el programa de alimentación escolar aportamos a la nutrición de 19.136 niños que son atendidos diariamente llegando a 108 instituciones educativas en el sector rural y en el casco urbano con 5.438 unidades de ración industrializada y 13.693 de ración preparada en sitio en Codecon estamos contigo Duzán Publicidad Digital diseño, impresión, instalación y publicidad estamos ubicados en la carrera 28 número 4812 Barranca Bermeja, Santander Ser Madres Tienda puedes encontrar ropa y accesorios para la embarazada y el bebé además también atendemos promoción y prevención prenatal control prenatal talleres educativos curso psicoprofiláctico todo lo necesario en atención en salud puedes encontrarnos en la avenida 52 número 3741 del barrio primero de mayo Ser Madres Tienda la cervecería Sport Bar & Grill el mejor lugar para sus grandes celebraciones y cumpleaños cervezas nacionales artesanales importadas y todo en licores DJ Crossover dos ambientes una zona rumba disfruta de nuestras deliciosas comidas las mejores hamburguesas picadas alitas barbecue y pase un momento realmente agradable calidad confianza exactitud responsabilidad todo esto en unidad optométrica del doctor Jiménez Mercería Milador nos tiene el más completo surtido en artículos para manualidades confección y decoración cierres hilos botones pinturas para manualidades pinceles cursos y más estamos ubicados en la carrera 23 número 4906 barrio Colombia en Chicas y Chicos Tienda de Ropa tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas caballeros niñas y niños excelentes precios y la mejor atención en esta nueva temporada desconectate con los planes que proyectos tours trae para ti Santa Marta Cartagena Cabo de la Vela Toluco Veñas El Cafetero y Voyacá comunícate con una de nuestras asesoras para más información vive las vacaciones de otra manera porque esta temporada venimos con toda gracias por continuar con nosotros en casa hoy en nuestra mañana de martes queremos mostrarles a todos ustedes esta hermosa decoración de Ronald Rodríguez decoradora pueden encontrarlo en el Facebook como Ronald Rodríguez Sánchez o Ronald Rodríguez decorador él es el que hace que nuestro set todos los días tenga su toque chip para que todos ustedes puedan tener una hermosa vista de nuestro set además de esto contarles que él puede estar en todas las decoraciones en lo que usted se imagine que necesita una decoración para una fiesta para una cena para todos sus eventos Ronald Rodríguez decoraciones aquí en casa y quiero contarles que la siguiente semana vamos a tener un programa súper especial de él de Baby Chower así que ustedes súper pendientes porque le vamos a poner el toque de en casa y por supuesto de Ronald Rodríguez decoraciones a este evento nosotros continuamos aquí en nuestro set habíamos hablado antes de irnos a la pausa del champú y de la mascarilla ¿qué otros productos debemos utilizar para tener nuestro cabello así de lindo? Ok Jennifer bueno una vez que realizamos este procedimiento entonces vamos a utilizar nuestro famoso bloqueador solar y sí que lo necesitamos nosotros acá en Barranca sobre todo aquí en Barranca con esos calores con esos días mucha calor acá en Barranca bueno esto también lo pueden usar las niñas los pueden utilizar los caballeros también lo que va a hacer es que va a proteger la hebra capilar va a proteger el cuero cabelludo igual también lo podemos utilizar cuando lo vamos a planchar entonces hoy es día de plancharme el cabello entonces vamos a protegerlo porque él lo que hace es que conserva la humedad natural del cabello y pues evita que el uso continuo de la plancha se nos reseque el cabello bueno ahí yo tengo una pregunta listo hoy es día de planchado voy a la peluquería o si lo hago yo misma en mi casa me lavo el cabello lo seco y aplico y luego plancho y luego lo plancho listo pero resulta que bueno yo me planché el cabello hace dos días todavía tengo mi liso de planchado perfecto igual lo puedo utilizar no se me va a esponjar no se me va a ver espectacular esos son los productos que uno necesita porque el problema de cuando uno se plancha el cabello que el frizz que la cosita que el sudor embarranca y que se eleva en el cabello en pegostado pero que no me puedo echar crema porque peor entonces bueno espectacular que más tenemos Jennifer y también por ejemplo a la hora de ir a piscina que vamos todas lindas primero los sumergimos y cuando salimos con el cabello así entonces de una vez a la mano el bloqueador la varita mágica la que nos va a salvar de salir con nuestro pelo súper bonito o si vamos a la playa entonces también nos llevamos no nos puede el mar con lo que reseca con lo que tosta porque es que así lo pones tostado el cabello listo amiga entonces que otra cosa podemos recomendar para nuestro cabello yo vi que en facebook estabas poniendo aquella aquel tarrito amarillo tarrote amarillo y vi que tenía muy buenos comentarios de que se trata que Jennifer estoy enamorada todo me enamora pero es que este producto me tiene súper enamorada definitivamente es un producto bueno este si hay que admitirlo es un producto que viene del Brasil pues ellos allá tienen infinidad de árboles y de cosas extrañas de frutas extrañas y ellos son pioneros en muchos tratamientos capilares y encontré este la receta de la abuela aquí hay huevo aquí hay argán y aquí hay vinagre y una combinación de proteínas súper delicioso delicioso ha sido mejor dicho el boom de verdad que si entonces lo tengo en esta presentación y pues para las personas que de pronto no pueden adquirirlo así entonces están viendo lo tengo en porciones sí señor en porciones pero es espectacular yo quiero que usted lo huela quiero que usted lo huela enamorame señor no papas abuelo papas abuelo sí no diga que cuando yo lo compré yo dije dios mío huevo a que huele el huevo dios mío señor y cuando lo yo dije no esto de huevo no porque usted imagina el huevo porque tenemos que las mascarillas que ahorita hacen para el pelo tienen el huevo y que huelen a fuego y que nos van a dejar impregnado el pelo pero este no yo lo usé y desde la primera vez que lo usé él me absorbió o sea yo le decía a Lucy yo decía Lucy no puede ser yo me lo aplica y él me absorbe de una vez no yo me lo pongo el pelo no lo tienes que poderlo porque definitivamente es un producto que cambia totalmente bueno Angélica ahorita vamos a continuar hablando de nuestros productos pero nosotros aquí no solamente vamos a hablar de la parte exterior de la parte capilar de nuestro cuerpo sino también vamos a hablar de nuestra parte interna a donde es que tenemos que ir a visitarla lo que tenemos que hacer para estar así de regia como está su merced para bajar esos kilitos demás que tenemos por aquí que debemos hacer tan bonita muchas gracias tú también estás muy linda son muy lindas todas yo les quiero contar que bueno sí tengo un club de Herbalay es una actividad que se realiza uno todos los días queda en el barrio Galán en la calle 59 número 1922 sí yo lo hablo todos los días en la mañana y pues ahí van las personas que quieren así verse y sentirse bien y sobre todo nutrirnos porque es que esto es algo muy importante es que Herbalay no es solo para bajar de peso y quedarnos flacos no es nutrición celular sí son unos productos que tienen están altamente de calidad son productos que pasan por unos estándares y por un proceso de calidad bastante rígido que precisamente hacen que se mantengan en el mercado porque es que Herbalay ya lleva más de 30 años y está en más de 98 países entonces no es una marca que ha salido ayer ni hace un mes ni un año sino que es una marca que ha estado ahí que han surgido muchos comentarios de que la mala competencia sí pero hay personas testimonios que llevan más de 12 años o 12 años consumiendo el producto y uno las ve súper bien súper bien entonces el producto es excelentemente garantizado yo me lo tomo y a mí me hace sentir muy bien o sea mientras las que no tenemos como la posibilidad de estar en el gimnasio mientras nos vamos pues sí como que limpiar nuestro cuerpo y mantenernos mientras podemos ir a nuestro gimnasio o hacer bici que ahorita está muy de moda salir caminar hacer bicicletas a las rutas o sea estar uno bien pero si es necesario uno nutrirse por dentro por dentro claro que sí entonces ya lo dijimos al inicio del programa no solamente verse bien por fuera sino también verse bien por dentro ah bueno sí vamos ahorita a compartir porque tenemos una aloe vera para nuestro cuerpo espectacular pero a nosotros se nos llegó el momento de la pausa cuando regresemos vamos a hacer la envidia de los televidentes porque vamos a probar el aloe vera de Herbalife que por supuesto usted lo puede encontrar aquí en el club de Angélica ya volvemos vital centro de estética armoniza tu cuerpo y tu mente somos especialistas en pestañas pelo a pelo ubícanos en la calle 49A número 11 29 del barrio colombia aparta tu cita al 313 461 29 vital centro de estética mister dot comidas rápidas estamos ubicados en la calle 22 número 45 a 12 barrio iscredial domicilios al 317 335 94 82 atendemos de 6 pm a 11 pm saca la mejor versión de ti en zona training 36 más que un gym una familia estamos ubicados en la avenida 36 frente a la escultura del indio pipatón en el programa de alimentación escolar aportamos a la nutrición de 19 mil 136 niños que son atendidos diariamente llegando a 108 instituciones educativas en el sector rural y en el casco urbano con 5 mil 438 unidades de ración industrializada y 13 mil 693 de ración preparada en sitio en codecom estamos contigo dusan publicidad digital diseño impresión instalación y publicidad estamos ubicados en la carrera 28 número 48 12 barranca bermeja santander ser madres tienda puedes encontrar ropa y accesorios para la embarazada y el bebé además también atendemos promoción y prevención prenatal control prenatal talleres educativos curso psicoprofiláctico todo lo necesario en atención en salud puedes encontrarnos en la avenida 52 número 3741 del barrio primero de mayo ser madres tienda la cervecería es por bar and grill el mejor lugar para sus grandes celebraciones y cumpleaños cerveza nacionales artesanales importadas y todo en licores dj crossover dos ambientes una zona rumba disfruta de nuestras deliciosas comidas las mejores hamburguesas picadas alitas barbecue y pase un momento realmente agradable calidad confianza exactitud responsabilidad todo esto en unidad optométrica del doctor jiménez mercería mil adornos tiene el más completo surtido en artículos para manualidades confección y decoración cierres, hilos, botones, pinturas para manualidades, pinceles, cursos y más estamos ubicados en la carrera 23 número 4906 barrio colombia en chicas y chicos, tienda de ropa tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños excelentes precios y la mejor atención en esta nueva temporada desconectate con los planes que proyectos tours trae para ti Santa Marta Cartagena Cabo de la Vela Toluco Veñas El Cafetero y Boyacá comunícate con una de nuestras asesoras para más información vive las vacaciones de otra manera porque esta temporada venimos con toda Bueno, gracias por continuar con nosotros uno de los productos estrellas de Herbalife es precisamente el aloe vera nuestra amiga Angélica lo tiene en su mano y nos va a contar de qué se trata Sí, este producto es el aloe vera que nos va a limpiar toda la parte digestiva nos ayuda, además que vienen en diferentes sabores vienen en tres sabores deliciosos no es amargo ni nada porque es libre de aloína entonces es un producto que lo podemos tomar antes de cada comida nos levantamos, nos tomamos un vasito con agua, una copita y ya está la medida es la tapita del tarro esta tapita del tarro la podemos tomar en agüita fría más rico frío porque sabe delicioso como tú lo quieras tomar pero es excelente porque aparte que nos limpia nuestra parte digestiva por dentro también nos ayuda con la carita con las... con... si tenemos acné, cositas así nos va a limpiar la piel nos va a limpiar la piel tú sabes las propiedades que el aloe vera tiene Sí, la roja es el boom en estos momentos ha revolucionado el mercado a nivel mundial Claro, porque es que tiene tantas propiedades que también se usa para nuestro cabello pero entonces a medida que nosotros lo vamos tomando él va haciendo un efecto, nos va limpiando, nos ayuda para el colon nos ayuda si tenemos gastritis no nos va a curar pero sí nos va a ayudar a ir cicatrizando cicatrizando hasta el momento que ya no sintamos nada la idea es estar juiciositos tomándonos estos y obviamente también con una alimentación saludable porque no quiere decir que no vayamos a comer solamente el balai no, también tenemos que alimentarnos saludable, comer frutica, hacer ejercicio y todo esto unido hacemos... vemos los resultados tanto por fuera como por dentro Bueno, tenemos el aloe, acá tenemos una proteína un batido nutricional sí, el batido nutricional es después de yo tomarme el aloe y tomarme el té ese es mi desayuno sí, ese es mi desayuno porque es que ese batido tiene las vitaminas necesarias, las propiedades ya viene ya con, o sea, estipulado para desayuno, almuerzo o cena dependiendo de mi necesidad, dependiendo si la persona quiere bajar entonces ahí se hace un plan, dicen, no, yo quiero desayunar y quiero comer tú sabes que a más de uno nos cuesta las comidas de noche porque vienen las invitaciones y viene, claro, o que salimos tarde del trabajo y no tenemos nada que comer pues es excelente porque lo podemos preparar en casa es súper fácil de preparar y nos queda un delicioso batido bueno, entonces ahí están nuestros productos ya a nosotros se nos está acabando el tiempo pero por ejemplo, que para que me crezca el cabello, que para que se me ponga brillante que para que me abunde, todos esos productos los podemos conseguir contigo claro que sí Jennifer, tenemos para las personas que tienen el cabello delgado para poderlo engrosar, engrosarlo para las personas que se les cae el cabello, que tienen el folículo débil entonces tenemos un producto a base de bambú, tenemos también para las personas con problemas de caspa y, o sea, tenemos la línea completa entonces si cada día estamos mejorando esperamos que más adelante podamos tener para cada tipo de cabello su tratamiento respectivo bueno, entonces ya saben ustedes allá en casita si tienen algún problema o simplemente quieren seguir teniendo su cabello lindo, bien cuidado protegido de las impurezas, de la contaminación, del sol y de todos los factores aquí en Barranca Bermeja pues ya saben que precisamente con Luceli pueden encontrar sus redes sociales y el número de celular para el whatsapp claro que sí, bellezaonlineat mi número de celular 321-931-79-71 y por Instagram también estamos lo mismo, bellezaonlineat bueno, Angélica, dirección y redes sociales de tu club para que la gente se pueda contactar bueno, el club queda en la calle 59, número 1922 me cuenta por redes sociales como Angélica María Forero Pérez celular 312-338-3009 bueno, a nosotros se nos acabó el tiempo pero a nosotros aquí estamos degustando nuestro aloe vera recuerda que es una tapita en medio vasito de agua perfecto para cuando estamos recién levantados para limpiar todo nuestro organismo muchísimas gracias por acompañarnos y contarles que a partir de hoy nuestra amiga Luceli va a estar en nuestra sección de expertos ahí usted puede preguntar todo lo que se imagina acerca del cabello chao 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 chao